El gobierno del estado de Nuevo León informó mediante redes sociales que Protección Civil de Monterrey continúa tratando de sofocar las llamas del incendio forestal provocado por excursionistas en el municipio de Bustamante. El incendio fue provocado el pasado domingo en la zona conocida como la Sierra de Gomas, donde el siniestro ya consumió más de 20 hectáreas. En tanto, más de 30 socorristas forestales en coordinación con Protección Civil Nuevo León llevan a cabo estrictas labores para tratar de sofocar las llamas lo antes posible.